Los recursos me... a lo mejor que son más... lo que más se usa son los semánticos, están relacionados con el significado, ¿vale? Personificación, no tengo que explicar lo que es. El viento soplaba, el viento no sopla aquí, el viento no tiene capacidad de soplar. ¿Hm? El mar rugía, el mar no ruge, pero tuvo excusa al agua y parece que ruge. ¿Qué? Que cuando pone estos fueron mandados matarse del rey a morir, ¿eso qué significa que ha sido matarse del rey a morir por eso? No sé. Sí, fue mandado a matar, es que lo van a matar. Y el rey lo han mandado. Personificación, hipérbole, exageración. Y yo me voy a mandar ejercicio para tres años, colegas. ¿Vale? Los andaluces son osaros. Yo me voy a mandar 10 millones de ejercicios. ¿Qué bestias? ¿O no? Parecen dos globos. Mira que eres exagerado, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasa? Estás en dos globos. Un globo es una cosa grande. ¿Qué más? ¿Y yo tú qué? ¿Tiene pie o barca aquí, yo? Cuando tiene los pies muy grandes, se le dice eso. Antítesis. Lo que hemos visto antes. La posición de dos ideas. Que había puesto yo antes. La oscuridad del día. La luz de la noche. ¿Vale? Metonimia. ¿Qué es la metonimia? Cuando nombra una parte por el todo, o el continente por el contenido, o... Por ejemplo... Leo A. Asimov. Leo A. Asimov. Tú no lees A. Asimov. Tú lees los libros de Asimov. ¿Vale? Me bebí una copa. ¿Tú te bebes la copa? No. Tú te bebes lo que hay dentro de la copa. Tú te bebes lo que hay dentro de la copa. Eso es metonimia. ¿Vale? Símil. Símil y metáfora es lo mismo. Es asociado una realidad con otra. Solo que el símil lleva como... Y la metáfora no lleva como. Tus ojos son como el mar. A las cinco. Ah, no. A las cinco no estoy yo. A las doce. A las doce. Tus ojos son como el mar. Tus ojos son el mar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eh? O venga. Uno que no sea tan obvio. Las tengo loquitas. Mira las cosas que me dicen. Venga. No estoy con esto. Guarda el móvil. Venga. ¿Se os ocurre alguno o no? Por ejemplo. ¿Como qué? Tus lágrimas son una cascada. Vale. Tus lágrimas son una cascada. ¿Qué más? Tus lágrimas son una cascada. Estás llorando mucho. Otro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es como el pico de un pelícano? ¿Cómo? Eso digo yo. Es como yo me llevo al curro a una pelí porno. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver lo que diría la madre. ¿Tú qué le has puesto a mi hijo? Ya, ya, ya. No, peor. Porque por lo menos no hay hipocresía. Uy, no. Esto no se ve. Uy, uy. Esto no. En fin. Venga. Otra metáfora. Otra metáfora. Un látigo. ¿Qué puede ser un látigo? El látigo es la coma del dolor. ¿Cómo? La coma del dolor. Claro. Es como una coma porque va separando. Fase es la que sientes dolor y tiene la forma esa de cuando se... ¿Qué más? Celeste no ha dicho ni nada. Es que se va a copiar. Ya, ya, ya. Celeste. Ya nos conocemos. Venga. Dice su luna de pergamino precioso tocando bienes. Dice la metáfora pura solamente aparece el término imaginario. Por ejemplo. Venga. Que solo aparezca el término imaginario. No vea cómo lleva las luces traseras. Pase una tirante y me diga. No vea qué luces traseras lleva. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no veas. Dilo. ¿Cómo? Del coche. Ay, no, madre de parido. ¡Es una metáfora! ¿A qué me puedo referir con eso? Al culo. Al culo de la moneda. ¿Eh? Al culo. Ya está. No vea qué culo tiene. Pero ya está. Ahora me llamaron machista. Bueno, vale. Lo que tú digas. No, no. Es un piropo. Es un ejemplo de metáfora simplemente. Se lo digo a mi amigo. A ella no. Hipócrita. Pues sí. Venga, otro. ¿Qué es la luna? Yo digo una frase. La sonrisa del cielo había salido. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la luna había salido. Estaba en cuarto creciente, cuarto menguante. Ya está. Pero no digo para nada la luna. Digo la sonrisa del cielo había salido. Es una metáfora pura. No me refiero a nada. Este es de que os guste a ustedes. La sinestesia. Relacionada un sentido con otro. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Olía verde. ¿Cuándo huele verde? Pues no está en el campo. Pero tú estás diciendo un color como si fuera un olor. ¿Vale? Olía verde. ¿Tu belleza se escucha? La mía sí. No, pero... ¿Ese vale? No. Pero tienes que referirte a algo. Tu belleza se escucha, pero ¿cómo se puede escuchar la belleza? Sí, pero tienes que relacionar algo del oído con algo que no sea del oído. Pero lo tienes que decir de alguna manera que se escucha de tu belleza. Tu voz me empujaba. ¿Tú puedes escuchar la voz, pero no puedes sentir el tacto? ¿Qué? Prosopografía. Descripción física. O se lo viera guapo. Ya está. ¿Para qué me va de encima? Yo ya con eso tengo bastante. Descripción física. José Luis era guapo, guapo, guapo. ¿Qué diferencia es de una prosopografía con una etopeya? Una etopeya es descripción de las cualidades espirituales. ¿Cómo era José Luis? No, eso es físico, es una prosopografía. ¿Cómo era José Luis? ¿Qué José Luis era? ¿Cómo era? Una descripción de algo que yo haga, de cómo sea yo. Era recto, estás equivocado. Pero José Luis era recto, cariñoso. Ah, otra que te he equivocado. Duro, amargado, era un señor amargado. Por ejemplo, ¿vale? Travieso. Hombre, yo travieso poco, pero bueno. Sí, sí, como Grey, Grey era travieso también. Retrato, combina las dos. Físico y espiritual. José Luis era guapo y amable. Por ejemplo, interrogación retórica. ¿Qué es una interrogación retórica? Una interrogación retórica es una pregunta que no espera respuesta. O la respuesta está tan clara que no hace falta darla, ¿vale? ¿Cómo? Cuando tu mujer me va de compra y te dice, cariño, ¿vienes? No vayas. Ya verás. No vayas. Tú mismo. O sea, el viene ese es una pregunta. Pero la respuesta es única. ¿Qué tiene que hacer? Hombre. Y no lo hagas. Tú eres muy joven y todavía no lo sabes. No, hombre. Yo lo hago de broma. No lo vayas a creer. ¿Se ocurre alguna en un poema? ¿Quién me pone la pierna encima? ¿Os suena esa expresión o no? No, ¿no? Mejor. Otra expresión que tú dices, que le pregunta a nadie. ¿Pero por qué tengo tan mala suerte en los exámenes? Es una interrogación retórica. Siempre me caen las preguntas que no me sé. Estudie más. Pero no... 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 Usted lo está preguntando a nadie. ¿Vale? Apóstrofe o invocación. ¿Eso es la ouija? Apóstrofe. Nos permite dirigir la palabra a persona o a cosa, estén presentes o ausentes. Puede ir asociada a una exclamación retórica. Una exclamación retórica y una exclamación retórica. Lo dice, pero no está dirigido a nadie. Y me cago en todo lo que se menea. Exclamación retórica. Apóstrofe o invocación. La más famosa de la historia. De mentira, pero bueno. Es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no lo va a acusar. Bueno, lo está acusando, pero no importa una mierda. Es su hijo, pero está ahí, mira. Tú dijiste que te iba para abajo. Tu problema. Yo me lavo las manos. Epíteto. ¿Qué era un epíteto? Un adjetivo que no hace falta. Yo he puesto antes la elizi, pero bueno, aparte. Por ejemplo, el valiente soldado. Otro epíteto. Venga, ¿se le ocurre otro o no? La blanca nieve, otro. Venga. La roja sangre. El caliente sol. El caliente sol. El agua mojada. Alegoría. Ojo, la alegoría es un rollo. Eso no lo va a poner. Alegoría. Dar una imagen de lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Y dibujarlo y lo abstracto. ¿Vale? Por ejemplo, una mujer ciega con una balanza es alegoría de la justicia. Y un esqueleto provisto de guadaña es alegoría de la muerte. ¿Cómo se representa la muerte? En los Simpsons, en todas las series. Un esqueleto con una guadaña. Una calavera. La justicia. ¿Hay más alegoría? A ver. La paz es una paloma. Ah, sí. Yo no. ¿El cristianismo es una cruz? ¿Eh? ¿El cristianismo es una cruz? ¿El cristianismo es una cruz? Tuve una cruz, ya sabes lo que está hablando. No se falta que te explique nada. Padre nuestro, está loco. Y hay uno que a mí me gusta. No. Que no me acuerdo cómo se llama. Que no viene ahí. Lo voy a decir. Os lo voy a decir porque uno panza reí ese. ¿Cómo es? Sí, eso. Político honrado. Por eso. Oxímoron. Que eso no lo vaya a dar. Es un oxímoron. Entonces yo tengo un amigo que es muy gracioso. Que estamos hablando con una rubia. Mi amigo, yo no hago nada de esto. Y dijo. Rubia inteligente es un oxímoron. Porque son cosas que no pueden ir juntas nunca. Yo salí y digo. Le abrí la puerta y ya te puede ir porque no te va a hablar la rubia más nunca. Que la gente cuando bebe se pone muy tonta. Por ejemplo. Inteligencia militar. Para mí es un oxímoron. Militar. Porque son dos términos que no casan. O sea, gente que solo sabe resolver los problemas pegando tiros. No puede ser inteligente. En mi opinión. En mi opinión. Político honrado. Que me lo habéis dicho ustedes. Que yo no lo he dicho. ¿Vale? ¿Qué más? Más oxímorones. La has dicho tú. Yo no lo he dicho. Vámonos. Esperad voy a sacar dos o tres. Ahí. Hielo abrasador. Silencio ensordecedor. Docta ignorancia. Ciencias ocultas. Sociedad unipersonal. Copia original. Calma tensa. Valiente cobarde.